Voy a salir en cualquier ratillo En cualquier momento Hay que buscarlos, hay que meternos Cáele Queda una conmigo Necesito algo para curar Avanta, cúbreme, cúbreme Es mi esquina, es mi esquina, voy a comerme este repollo Vale La repolliza, González Gíranos Si, yo lo escuché, hijo de su puta madre, andaba aquí Ya maté a uno, yo creo que fue Otro bien escondido Mira donde están, ven lo que, ven Ven, ven, córrele, córrele, están abajo de la escalera Dos pendejos escondidos Como ratas, no los veas, no los veas Como si no no se hayan visto Tírenles con escopeta No, no los veas Niño, niña de su puta madre Vienen ¡Buenen! ¡Buenen!